Oye, sé que nos amamos pero No sé por qué me fallaste si te di todo mi amor Espero que te vayas todo bien No te deseo el mal Es el tal lugar Ey Aléjate por el amor que yo te daba Y lleva ya aquel puñal de tu malpago Es el del verbo Te llevarás Tú, tú, mi amor Mi juventud Mi vida entera Te llevarás Tú, tú, mi amor Mi juventud Mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón Mi corazón se niega amar a otro cariño Maldita pich Te llevaré Te llevaré como una cruz Prendida a mí Prendida a mí Yo no me vuelvo a enamorar Ya aquel puñal de tu malpago Te llevaré como una cruz Te llevaré como una cruz Te llevaré como una cruz Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega amar a otro cariño Te llevaré como una cruz Prendida a mí Y eres mi martillo Es mi martillo Te llevaré como una cruz Prendida a mí Es mi martillo Es el Delver Delver el compositor Cat beat music El nuevo Junte One guy you come flow De la calle para el mundo Ya volví Es el Delver Y ahora vea De un triste fallazo